Vamos con más temas, con más música huasteca para todos ustedes. Esto va dedicado al señor Manuel Roque, que hoy cumple 81 años, de parte de su amigo de trigo combinación huasteca. Ok, ahí está el saludo, compadre. Vamos con este tema que se llama El Abuelo. El Abuelo Mi abuelita se nos lleva, el compadre de guapango, el polvo de la cara, moviendo su relozo, trae mi abuelo pantalón. El Abuelo Mi 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 abuelo Saludos para la familia Roque Vázquez. 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 Saludos para la familia Roque Vázquez.